Bueno, son las 1 de la mañana con 12 minutos, ya he pasado bastantes horas, ya como que me va a entrar un sueño, les voy a mostrar como va a pasar la noche hasta mañana, a las 4 de la mañana ya hacen el check-in, creo que a las 9 de la mañana que sale ya el avión, como a las 7, ya voy a estar allí en la sala para poder aguantar. Pero mientras les voy a mostrar como pasó la noche, pero como que no soy la única persona que va a pasar la noche, sino he sido varias personas, como aquí en el aeropuerto de Miami. Aquí están mis madretitas, aquí hay una persona, otra persona y hay más personas. Yo como que en el aeropuerto de Quito no he visto muchas personas que pasan la noche, me pareciera que aquí en Miami como que hacen más escala y sobre todo mucho tiempo demorado del otro vuelo. Lo bueno que he escogido como un lugar para poder descansar es donde hay varias personas que también están durmiendo. Y justo es el único también como restaurante para comer aquí en el aeropuerto, esa güey que está justo que no. Y como que es allá, ya están varios restaurantes que en este momento claro no están ninguno abiertos, pero yo creo que mañana tipo 5 o 6 de la mañana ya se abren. Ya mañana con personas atendiendo aquí, ya va a haber más movimiento de gente. Yo como que ya me voy acomodando, puse mis pesitos encima de la maleta, ya me voy relajando. Ay sí, porque ya siento que se me caen los ojos, se me caen. Voy a coger y voy a cerrar los ojos. Pero creo que voy a dejar bien la maleta entre mis piernas para que no pueda ser mejor. Ay yo creo que me voy a poner este abrigo enorme. Porque aquí, sí, hay dentro como un aire, han puesto aire acondicionado. Entonces, y ahorita que es de noche, sí se siente bastante frío. Voy a ver. Ay yo creo que voy a hacer uso de los guantecitos esos que me traje, sino que tengo que buscar mi brochita. Bueno, no encontré los guantes, pero encontré este. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Sí. 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 Ayer me aguanté más la noche que hoy. Ayer que no tenía que quedarme despierta. Me quedo ahí de la noche despierta. Pero sí que tengo que quedarme despierta. Me da sueño. Voy a ser. Ya estoy. Puse la maleta debajo. Ahí estiraditos mis pies. Está mojita aquí cerca. Me he dormido como, no sé, como si fuera muchísimo tiempo. ¿Qué sueño? Lo bueno es que hay más gente. Yo creo que hoy sí voy a dormir muchísimo. Me da muchísimos años todos los días. Ya como que todo se comenzó a movilizar. Y allá ya pusieron unas bandas rojas para que las personas comiencen a pasar. Bueno, ya está aquí el video de el aeropuerto de Miami. Si les ha gustado, quieren ayudarme a mí, les invito a que compartan este video en sus redes sociales. Espero que otras personas también se puedan unir al canal. Se suscriban aquí, le den me gusta y me sigan en Instagram. Nos vemos el día de mañana en un siguiente video. Bye. 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 Gracias.